Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a esta nueva serie de videos en donde vamos a ver 5 ejercicios sobre la competencia 14 del examen de admisión a la UABC. Esta competencia nos dice lo siguiente, que es importante analizar reportes para hacer inferencias a partir de una tabla estadística. Así que vamos con nuestro primer ejercicio que dice lo siguiente. La siguiente tabla muestra datos sobre la edad y riesgo de hipertensión. Para todos los practicantes de natación en Tijuana, Baja California, en total hay 800 jugadores. Ok, eso es importante, saber pues cuánto es el total. Luego, ¿cuántos nadadores tienen entre 18 y 24 años de edad y corren el riesgo de tener hipertensión? Ah, ok, aquí en la tablita nos están dando solamente los datos de los que tienen 18 a 24, así que no hay problema, pero nos dan la frecuencia relativa de los que no tienen riesgo y la frecuencia relativa de los que sí tienen riesgo. Entonces, quiero que recuerdes algo súper importante. La frecuencia relativa nos la dan así en valores decimales, pero nosotros podemos pasarlo a porcentaje sencillamente, ¿ok? O sea, ese .57 es lo mismo que 57%, ¿sí? Y este 0.45, pues es 45%, ¿no? De los chavos estos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos preguntan que si cuántos tienen riesgo, cuántos corren el riesgo, ¿no? Entonces, hacemos nuestra regla de tres. Aquí tenemos los datos de los chicos estos de 18 a 24 años y vamos a comparar con el total. Bueno, yo quiero saber cuántos de ellos corren el riesgo y en la tablita me están diciendo que son el 45%, ¿cierto? Lo comparo con mi total real, que los ahí arribita, 800, entre... sería el 100%, ¿no? Pues total, es 100%. Ahora, esa es la regla de tres que vamos a llevar a cabo. 45 por 800, entre 100. Y bueno, este 0 se puede ir con este 0 de abajo y este con este también. Entonces, nos queda nada más la multiplicación de 45 por 8. Y esto nos da nada más y nada menos que... A ver, 5 por 8, 40. Llevo 4. 4 por 8, 32. Y 4 que llevaba, 36. Entonces, 360 es mi opción correcta. O sea, la A. Y bueno, hemos terminado con el primer ejercicio. Espero que te haya servido mucho. Y si te surgió alguna duda, no olvides agregarla en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video para resolver juntos el ejercicio número 2. ¡Gracias!